Ahora, yo creo, Javier, que hablando de Santana, es un cuate que logró meterse un poco al mainstream a través de, por supuesto empezó, yo me acuerdo su show, obviamente en video de Woodstock, me parece que en ese momento era algo más de nicho. Pero en el momento en que empezó a colaborar con artistas, sobre todo latinos, como en el caso de Maná, se masificó y eso creo que le benefició en muchos sentidos. Sí, totalmente. Ahora, yo siempre digo que también los músicos que estaban en esa época agarraron la ola grande. O sea, se treparon al tsunami con las mejores tablas de surfear y salieron todos en la foto perfecta, en el momento perfecto, en el momento histórico adecuado, etcétera. Porque finalmente no es que, ay, es que ya no hacen a los músicos como antes o ya no hacen la música como antes. Es que les tocó una época y fueron los precursores de esa época y todos los que subieron ese tren y que coincidieron históricamente en ese momento tuvieron este spotlight, este momentazo, ¿no? El que todo mundo volteó a ver lo que estaba sucediendo. Entonces, pues son cosas de la historia, o sea, finalmente. Y no se le puede decir como, no, es que ya no hacen música como antes. Ya no hay de ese tipo de músicos, ¿no? Claro que hay.